Bueno, esto ya está en la leal. Hay uno... Hay uno que es que no carga bien, tío. Hay uno que es que no carga bien, tío. El que lo he cogido es que no... Este era el de Mallory, me hubo dicho. Ya vamos a estar llenando. Yo quiero decir que a los que están pagando, los que están jugando, saben que nos va a... Ah, bueno, tengo algo lleno y tal. No, pero con una cintena de cacharros, no hay que pasar eso. No hay que pasar eso, no hay que pasar eso. Me había puesto esto, eh. Me había puesto... Me había puesto... La estructura de tierra. Esto es para que... Para poner una salida culinaria, que hay mucha gente, le ponen eso, a cientos segundos. Entonces, durante los cinco... los primeros segundos, con muchas veces que pasen, a poco, hace una salida... Le da mejor información. Esto es para salir de acuerdo. Aquí está. Ahí va. Ahí va y resonated. No me ha dado tiempo, tío. Tengo aquí 50 años. Tengo una foto tirada con los perros y todas las cantaditas. ¿Cuándo veo una? No, sería no. Alguna que te haya cajado con perros y tal cual. ¡Gracias! A ver, chicos, en unos 5 minutos llegará el primero. Me recuerdo que irá unos 3 minutos por kilómetro. Si queréis ya iros amando para ver la llegada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh, qué maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! esto y la popular y 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 la carrera popular. Las distancias de los solos son un kilómetro. Y a dos metros cortos se entregará los trojeros para toda la vida. Las distancias de los solos son un kilómetro. Las distancias de los solos son un kilómetro. Las distancias de los solos son un kilómetro. Perfecto, perfecto. Bien, dos o tres minutos para llegar a la tercera persona.